¡Hey! Sean todos bienvenidos a TicnoTutoriales, hoy aprenderemos cómo buscar filtros en TikTok. Los TikToks más famosos y los que atraen más audiencia son aquellos que poseen filtros, ya que esta es una de las mejores herramientas que te brinda TikTok, la cual te ofrece una mejor presentación óptica. En este caso, sólo el TikToker sabrá qué uso darle. Para tener acceso a estos filtros, lo primero que vamos a hacer es ingresar a TikTok. Seguidamente, pulsamos el botón de grabar. Ahora seleccionamos la opción de efecto. Como ven, tenemos el apartado de tendencia. Estos son los filtros que son muy utilizados. Como ven, aquí aparece el famoso efecto del bling. A un lado de tendencia tenemos nuevo. Aquí están los filtros que recién se incorporan a TikTok. En el apartado de juego, tenemos efectos geniales para comenzar a grabar. En el apartado de gracioso, tenemos muchos filtros que juegan con el rostro de la persona. A un lado de gracioso tenemos el apartado de efectos especiales. De aquí proviene el famoso efecto del bling. Y como no podía faltar, también tenemos el apartado de belleza. Este apartado es muy utilizado por muchos TikToker. Ahora seleccionamos la opción de filtro. Aquí tenemos muchas combinaciones geniales. Y las podemos utilizar sin ningún problema. Si quieres más efectos de este estilo, entonces selecciona el apartado de administrar. Aquí te mostrarán los filtros activados y desactivados. Solo resta activar el de tu agrado. Eso fue todo por hoy. Si te gustó o te ayudó de alguna manera este video, déjamelo saber con un buen like. No olvides suscribirte y hasta la próxima.